El camino que lleva a Belén, bajas del valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón al Redentor, al Redentor. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Dios, yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que yo pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor. Ra-pa-pon-pon, ra-pa-pon-pon. Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió.